¿Para que lo hago, tío, culeado? Eh, mi internet normal, güo Cricor, ¿te sientes como jugando adentro de la base? Cricor Cricor ¿Qué pasó? ¿Te sientes como jugando adentro de la base? Sí, sí Creo que por ahora... Sí, sí, igual es lo que dijimos, vale, vale, perfecto Creo que nos da, va a ser eso Oye, el Telly... Hace Telly debajo del agua En el cuente Ay, a Telly siempre hay que perseguirlo, porque siempre hace unas pendejadas Que son muy fáciles de... Si uno se da cuenta, pues son fáciles de vacarle pro de hecho, entonces... No lo subestima porque no fragea ni chimba y se mueve como un bot, pero... Siempre saca su suena a su caso Probablemente él va a usar Invis, entonces... Hay que estar muy atentos con Invis La cosa es que si usa Invis... Eh... Se va a tener que apurar mucho, porque el mapa es... Es un recorrido grande que hay que hacer Entonces, o lo bustean... O... Se va caminando... O se va con un Telly Si se va con un Telly, ya es cagada, pues ya... Cagamos Si se va caminando... Si alguien me dio de algo, perciíbalo, porque se va a apurar Simplemente va a seguir derecho No puede ir a otro lado porque se le acaba en eso Pero... Hay que hacer un Protector arriba Si es el segundo Protector El primero evidentemente al frente de Cristal, porque ocurre la base Bueno, en Mason que deberíamos pluralizar de builds, cierto? Entonces... Super Supplier, Super Hellpot Super Protectors Super Protectors a la lag A la lag A la lag Me parece A defender ¿Quieres hacer Super Container antes de los Super Protectors? Pero igual... Igual vemos Si estamos... Si tenemos prioridad en medio, podemos hacer Super Container ¿Listo? Claro Si, es que igual necesitamos el Super Container Porque... Para hacer... Para hacer... Los primeros dos nukes van a ser invencibles EstRg Est territorio Estén van bejandant Están bien Estos, que las Falcon 7 Están bien Están bien Entonces, un buen café Estás... ... Tradu werding Juntos los Krom y D&B, buen trabajo. ¿Quién? Uy, Frag, ellos ambos. Krom y D&B. ¿Really? Sí. Juntos, jugando fuera de la defensa en... Valt City es difícil porque hay tantas entrancias diferentes. Sí, es realmente difícil. De repente entran los 3x1. ¿Están bien con los bans o hubo un mapa que querías elegir? No, creo que fue muy bien. Fue muy bien. Fue muy bien. No quería jugar con Julius, porque no me gusta esa meta de dashpad que vuelve todo el juego. Creo que es bastante gay. Si, jugamos con Julius contra él y fuimos con Omega. Así que... Sí, es verdad. Nosotros nos dejamos. Sí, pero... ¿Qué color queréis? Blue. Voy a intentar hacer un tele en su base para que puedan... ¿Está bien? Me gusta. Eh... Uh, me trajeron a WTF. Ok. Por eso, Scrum and Spiderman van a vecindar. ¿Está bien jugando entonces? Ok. Creo que se robaron a Julius. Se la siempre nukeada por los costados. Ok. Siempre hay que ir a knock y que se tira para el lado. Acuérdense de acordar qué lado van a cubrir cuando nukeen. Para que no se gusten. Porque eso nos pasó contra Chrome cuando hagamos esto. Bueno, con el Krikor, hemos estado haciendo izquierda-derecho a todos los... No, por eso sí. De ahí a ahí también. Por eso miras que han denegado un montón. No, es que Krikor es un republicano enpedernido, entonces no puede defender la izquierda. Sí, bueno. Listo. Vamos, vamos. Ganamos. Queda buena. No, 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 no. No, no, no. ¡Oh, no, no! No, 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 no. I think they found Julius, because they knew we're just better. Yeah. Yeah, we're just better. I mean, they know that they won because we fucked up. And we won't make the same mistakes. Right, so let's go. Last time I said good luck, have fun, we get a 100-0. So I stopped doing that shit. I don't take that shit. No le digo nada, ¿por qué le gustaría le deseo? FUN Si están jugando para ver, es porque ellos ganan Yo quiero Scar to quit the f***ing game F*** eso No, 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 no No, 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 es de eso La mejor manera de sacarlo es de chavar a la b*** Y él va a empezar a decir CZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZCZ ¿Y lo sabes? No sé cómo lo llama Literal, en TDN, si fuimos agua y agua Si fuimos a ti y si fuimos a ZZ, le ganábamos He salido a ZZ, le ganamos Deberíamos seguir chingando a Zela por mitz Sí, 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 eso es lo que dije Justo seguir chingando Chilton, Chilton ¿Puedes poner el delay? ¿Puedes poner el delay? Sí, poner el delay. Creo que Cheat está en el stream snap. ¿Puedo verlo? Sí, lo puse. ¿Qué delay? ¿Un minuto? No, como cinco minutos. Oh, cinco minutos? Ok, eso es bueno. ¿Es Jester o Laino? Están perdiendo Cheat, en vez de Spiderman o WTF. Probablemente es Beedle. ¿No Cheatos? No. Vamos, chicos. Vamos a ver. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¿De acuerdo? Un en la izquierda Dos a la derecha Un en la izquierda Un en la izquierda Un saludo Ok, 5, bien Tengo un 300 de arre Ope me ¿Van los botones? Un lado Estoy en la izquierda. Veo derecho. En. En. Me hacía una vez. Una de agua. Una de agua. La derecha. Pusco la derecha. Pusco la derecha. Pusco la derecha. No tengo que ser. Pusco la derecha. Una derecha. Me estaba allí. Una derecha. De la derecha. Qué trabajo. De la derecha. De la derecha, tengo que ir para... De la derecha. Estoy en la derecha. No veo ellos... Buen balcón. Qué bonito. ¡Vamos en la izquierda, la izquierda! ¡Vamos en la izquierda! Voy a ir a la izquierda. ¡Vamos en la izquierda! Quiero decir, en la izquierda. Quiero a la izquierda. Se kille a Skarnibus. Yo kille a Spiderman. Una derecha, otra vez. ¿Vale? ¿Vale? Yo voy a salir de la baja. Voy a intentar de matar Skarn. Una pistón. Una balcón. ¿Vale? ¿Vale? Dos. ¿Vale? 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 Chasme si puedes. 6eted. ¿Vale? Ahora está ¿Vale? ¿Vale? Wale, en in. ¿Vale? ¿Tú estas movimientos? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vamos a escuchar por la derecha? ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¡Tengo limitado! ¡Vale! 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 ¡No muy bueno! ¿Puedo mover el supply? No, no estoy en base Si es 5, puedes mover No hay otro equipo ¿Tienes lo que puso a la derecha? Haku está en la derecha ¿Vale? 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 Haku, acercame Rupert Minim 45 Left Left Fundo o al lado ¿Vale? No sé quién lo es Minim es ahora, ¿Quindos reparar? ¿Dónde? Quiero seguirme Vamos reparar juntos en la mitad Mejor, nos voy por la mitad Quiero volver, alguien en defensa ¿Qué? ¿Cómo estoy en el monte? ¿Puedo ir a la cima? ¡Aquí está, atrás de ti! 5 segundos ¡Vamos! ¡Ele! 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 ¿Por qué el pecado en la zona más después de la tierra? Me siento con la zona menos de la tierra. No voy a hacer ese trabajo. ¡Ele! Exacto. ¡Ele! ¿Nos están allá? ¡Ele, atrás, k- Me siento en pertención. ¡Ele! ¡Ele, a ti! Todos con mejorar el pecado en la látima. ¡Ele! 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 ¿Va? ¡Ele! 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 ¡Vamos al lado! Un pistón en balde 3 ¡Tengo! ¡Vamos al lado! ¡Vamos al lado! ¡Vamos al lado izquierdo! ¡Vamos al lado izquierdo! ¡Vamos! Ah, ¿crees que estaba bajo HP? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al lado izquierdo! ¡Vamos al lado izquierdo! ¡Vamos al lado izquierdo! ¡Vamos al lado izquierdo! ¿Vamos al lado izquierdo? ¿Quieres ir a un muy ambicioso teléfono? ¿No? Solo en primer lugar Si no éste ahora mismo... ¡Vamos al lado izquierdo! ¡Qué dije mass希望 de un voixube! Lico una izquierdo ¿Puedes ir al lado izquierdo? ¡Vamos a la izquierda izquierdo! ¡Vamos! ¿I te lo llevo? No te lo llevo. No te lo llevo. No te llevo. No te llevo en mi. No te llevo en mi. ¿Hako? ¿Qué, Hako? ¿Hako me puso en la venta? ¿De la derecha? ¿De la derecha? ¡Pues de la derecha! ¡Pues de la derecha! ¿Haco? ¿De la derecha? ¡Gracias, Dios. Dios mío. Vamos a decirlo de nuevo. ¿O se conocen? Dos de ustedes van a la izquierda. Ok, voy a la izquierda. Y a la izquierda. Estoy en 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 la izquierda. Están mirando a mí. Están mirando a mí. Están mirando a mí. Están mirando a mí. No, no, no. Haku está debajo de la ventana. Snake, ¿puedes decirme español? Haku, déjame perseguir al pendejo. No, 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 no. Están mirando a mí. ¿Están mirando a mí? Sí, está muerto. Sí, está muerto. Ok, ir a la izquierda. No ir debajo de la ventana. No importa el caso. Estoy muerto. Estoy muerto. Haku, que no lo persigue. Están muerto. Están muerto. Sela está llegando, ¿verdad? Están muerto. Están muerto. Están muerto. Están muerto. Voy a una izquierda. Bir vez más. Estoy enération a mí. Estoy en la izquierda. Cansol, ¿puedes hacerle una hermana? Están muerto. ¿Están muerto en mi? that medicine. Están quemo encoño. Estoy involucrado. Están muerto. Laыш tecnología está deflectada. Not في contains razón. Not en contesto. Creo que никакихmemAY фoujonos o lên. Esto no overcome. Mask me, por favor, un for То. Necesito 600, Ernesto. Krikor, upgrade Berserk y... Tierra, 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 Tierra. F***, Bulk, Piston. Puede cambiar a Balcon. Sí, él está Balcony. Un más, un más. Krikor, me haces upgrade, por favor. Tiene 2 Balcony, tiene 2 Balcony. 2 HP. Puedes salir? Sí, sí. Dame up, por favor. 400. Tierra. Pining right. No, they're crossing mid, no, I don't think they have Tilly. Fishing right side, I heard something. Maybe a spawn? landscapes. No Tilly's on the high right. No Tilly's on the high right. No Tilly's on water, I think. No, no te vas hacia mí. Vas a la Haku. Sala, right. No puedo shoot, no puedo hitle. No sé. Sí, esa skin es malo. Sala, right. Una pistola, una pistola. Me da esta pistola superior. Sala, right. Sala, right. Sala, right. Hay algo que quieres matar. Focus. No, no. Leech. Heavy leech. Super container. Do that and we get a lot of value. Pretty sure he didn't attack. Minus 3500. Hey, that attack is really stupid, man. Heading coming front. He's left. Best. meeting. Meet soon. Me now. Yeah. Left. Uh... Kaka. Zer. Mids. Ah... Spider in mid. Super low. Yo tengo. Me too. Yo tengo el robo. Run. Tres. 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 No sé si, no sé si Check water Water left There's one right One left I boosted my fucking rocket too Altony one, solo Sorry Sorry man El Tate está metiendo al agua así que ojo Si Kaka incoming right I'm not going to be outside I'm going to... I'm camping army Balcony Balcony Sailor's blocking I'm behind One coming right Kaka right Kaka right Low HP You can't hit him One right One right No way Spider-Man dead He's here right Yes One in our mountain I kill him Sailor right Fuck My nuke should be ready Water Mid is one minute, don't forget Hey Payson, balcony After mid we should be Yeah, yeah He's switching to right He's switching to right Sailor right Dead Nice I haven't seen Teddy in a while To be honest Anyone? Teddy? Fuck, fuck God One left is clear Fuck this shit Hey Teddy, submit 30 seconds, submit Right, right, Sailor? Yes, I'm dead I got death Got him I'm dead He's coming from left I'm from left My name is left I'm left I'm left I'm left Dead Okay, let's get mid and then we nuke Okay? Yeah, I'm in now Oh my god One right That was you Yeah You Teddy, he's about HP I got Teddy, I got Teddy Everybody push me I'm dead That's it? Nice I got power Got it Got it, got it No, you stole it of me Oh, wait, fuck Teddy, right? Fucking tell me next time, man Fuck, man Why did I keep... I wanna check them out on right I wanna nuke right side Fix him safer Yeah, they have a mine like Right to the supplier Probably a mine to the supplier too Right to the supplier? I need to check Like... Yeah, they want me to right to their supplier Tell her right I'm sitting there I'm dead I'm on balcony I'm on my balcony I'm on my balcony Okay Teddy, right Okay, I think I know what to do Okay, wait for me, wait for me Hold up, I'm gonna check the base again Wait, 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 wait What are you gonna do? I'll nuke supply Okay Let me know when you're ready They made a container on it They're making more shit on it Okay, I'm going to Hold up Build in my stuff, build in my stuff Build in my stuff Don't go yet I'm in my base I'm dead Haku picked up Check out what's going right You alright then? Come on, stay, Cherry Alright, alright So you nuke first You nuke first, right? Yep, yep, I will Teddy, build something Telly, telly, telly Telly, telly Telly, telly Telly water, telly water Go in? No water Kill him, kill him Don't let him remove I tried, man I need to go there 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 Where are we going? I know Nice Dude, one of the containers In the forest is almost it Nooo I wasn't the one We can kill their SP on left side We can kill their SP on left side We could push Here we have the upper head They only have two nukes Okay One minion Now, we should angle three Balcony maybe? Shoot the SP again Telly, come on right Telly, come on right Se piste. Debo estar en la escena porque... ...es bien. Se defleccionó. ¡Franc, ahora! ¡Low, a la derecha, a la derecha! ¿Qué? ¿He actualmente está en la escena? ¿He es vivo? No, no. Eso fue... ¡No! Eso fue como el mejor. ¡No! 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 ¡Fratiles! ¡No! ¡ariatata! ¡Cur�도os para tratarnos! ¡ifiergérešas! Nada. Nadal, andanesso! Hadi. ¡Mirante! 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 ¡Hay una represa en la balcón! ¡S underwater donde fairly se pueda! ¡C Solguna! ¡Mirante! ¡Mirante, los smoked! ¡Mirante! ¡Mirante, el no! ¡Mirante! ¡Mirante, los beauté! Defin29n aunque... ¡Buen trabajo! He heard midsman ¿Vas a mí? ¡Como, bro! No, 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 no. 2 right, 2 right, 2 coming right Tell them someone ¡Histo, high right! ¡Hena billed, ena billed! Tell him low right, I'm killing it Oh, I, they got somebody on me Regrito. Quiero tele. Podríamos rep un poco. Podríamos totalmente rep un poco. Respiro. Voy a jugar la defensa de nuevo. ¿Puedes hacer un otro nuke? Si quieres, hombre. ¿Qué? ¡Tú en como? ¿Tú en como una rica y tal vez una bala? Tengo 12. Ok, tienes 12, bien. Un puñado. Un izquierdo. Ah, no me importa. Teddy va a venir a la derecha. Un izquierdo. ¿Cómo estás? Ya puedes seguir puñando. ¿Qué pasa? Un izquierdo. 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 Perdóname, me killed a c*****. Tengo un nuevo, chicos. Taco está nukando. Taco está nukando. Taco está nukando. Vamos a ir a la derecha. Vamos a ir a la derecha. Vamos a ir a la derecha. He oído una pistola. ¿Qué? Bueno, Spiderman está en la izquierda. Están empujando. Spiderman está en la izquierda. Voy a romper mi kill. Sela está en la derecha, matando a la derecha. ¿Qué es eso? He either o la derecha. He's in the middle of the gaoler. I'm just going to go 200 throws. I'm going to check for a tele. Check I'm going to get mine. It's only Teddy when I use them, but still... Let's go. Which side? Left side. Down side, right. On right, on şey. Ok, podemos ir a nuke Trance, balcón, 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 balcón Left, balcón Oh my god Guys, came in with talk about it He's still alive Un drop, dead rock Did we pick up the trance? One in No, he's dead, he didn't drop trance Ok, let's go nuke Poise Made us now I don't hold your mines at all Me neither, let's go one more time Don't rush, hold up I picked up already F5 with me F5 with me I got metal but I lost Two right I got one high right and one low right You see there's one mine Checking balcony Yeah, no mine on the left On the super good win I think Do you want to attack the possibility? Ok, ok, we go One is coming right You ready? Ok, I'm going Right too Zela is making normal by the way Zela is making normal I hear Both right They know I don't know where Zela is He's mid, mid right now Ok, yeah Any right side? 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 Zela's hit We're still on the right side, man That was a beautiful trance located Shame Looking again We didn't kill Zela as normal looks Look for it somewhere, man Ok They have like two people repairing right No, maybe one Yeah, so we can push Check for talisman Did you drop? Where is? I dropped nuke Ok My ace pick just bounce no fucking trance Stop out Teddy has it, Teddy has it Kill Teddy, kill Teddy He's in the base Teddy has the nuke, kill it Fuck Ok Guys, we just need to play defensive Ok? To win this game Yeah, yeah So Eyes up Don't let them get any Talisman Well, I'm winning in... In... I haven't seen Zela Anyone seen Zela? Zela? Aren't they nuking? They should be nuking They should be nuking They have my nuke They have my nuke Ok, so go outside often Because, well We're inside both Snake Spiderman is pushed up They are nuking Ok, I'm checking right Right now Yeah, Zela is running away from me Zela is running away from me Zela is running away from me What the fuck? Zela and Teddy nuking Zela and Teddy nuking He's nuking Nuking, nuking, nuking Zela Zela's balcony He's reaching right Right, 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 right He's down, right, right Right, right, right Balcony is on Second nuke, balcony How the... He made a level of core Ok, ok Ok, ok No, no, he didn't He's still on both What? Oh yeah, he made Tele He made Tele 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 above core Ok, go kill it Go kill it, offense Go kill it I'm killing In base In base Is it right? Is it right? Another Tele high Tele high No, no, no One low, one low, one low, man In base Tele In base Tele In base Tele I got him, I got him What is the stick Tele? Go check Tele outside Go check Tele outside Someone right side Someone right side Hand right One in high He's almost dead One HP, got him I got mid Blue Diamond I got RE2 nuked But I don't wanna look alone Really? I have nothing I can up people I can up people I can up people On the right side 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 Ok, we have 2 nukes I'm out of position I don't know Teddy's dead Ok, I found Zelda Ok, I found Zelda I'm going to repair one Uh, I think we missed on the... I'm going to... We have a lot to repair They almost... Uh, right I don't know... I don't know where that is I'm naked I'm in the balcony I'm in the balcony Zelda, Zelda, Zelda Zelda in the water Can we get him? Zelda, Zelda Everyone push, everyone push Please I'm pushed up I don't know where it is I'm in the balcony I'm in the balcony I'm in the balcony I'm in there left I'm dead Left No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We have more rep than there. I think they wasted their repair. I don't know how delayed it mid is. Yeah, I haven't. I haven't already. That is either, right? No, 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 1200. No, fuck, dude. How did you feel? Oh my god. And that was... Where did you go with the turks? I was fighting the three of them. God. I can tell you, I don't know how delayed it is, man. We have 25 repair left. But I have no idea. One right. One right. One right, I'm dead. Look at this car. By the way, when he... Let's do some shit, Virgil. They probably made normal moves, right? Check low, verticals. So, let's try to... You rocket them and I... They made boots in their base in the glass window. They picked their boots. Okay, incoming then. Probably in this. Celia is mid-right. Celia is mid-right. With boots. Did you guys see Celia? Okay. Yeah, right, right, right. Right. Nice. One more, one more. Teddy maybe nuke his team. Oh my god, Celia is trans. What the fuck? Okay. Maybe in this. One right, one right. No, Teddy is not nuke yet. Not nuke yet, he's right. Doesn't have in this. We can nuke, maybe. You still, yeah, you still definitely nuke. So, you can make both, make a normal up for it. I have a free trans. I'm leaving me. Celia low. Celia low. Low HP, low HP. Dead. Okay, we're gonna save 5 rep for the last minute. Oh, actually, it's never mind. I don't mean... Yakko and Virgil, you guys should go nuke right now. Okay, I'm going nuke now. Two right, two right. I'm dead. Yeah, give me trans. Two coming right. Two coming right. Thank you. Okay, I'm gonna go back to the left. They're gonna stop pushing. Alcony. And left. Teddy's probably nuke. I'll nuke safe. Two left. Two left, two left. Yep. I'm dead. I hear trans. There he goes. I can see it. Let's look. And you clipped. And you clipped. Can you up me? Can you up me? Can you up me? I can go nuke after it. Tako has... Up me, up me, up me. I have RU. Why can't I headshot this guy? Don't give me out. Don't give me out. Don't give me out. Make something for yourself so you can... be annoying. Okay? I'll make a tele. I'll make a tele very soon. Take it. Do the same, my snake. Which? You are in there. I'm in the back. I'm in the back. I'm in the back. I'm in the back. Okay, everyone. Okay. Yeah. Push for it. I think you can use it with... No, don't. I think I saw one high right. Yeah, one high right. Invis, depict up in this. Depict up in this. He might have tried to make tele-claw. Invis, depict up in their base. Invis. Invis a little bit. Invis is coming. Direct nuke. He's in. Guys. You know core. You know core. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive in the core. He's having a second nuke. Am I rocket cannons? Kill him. Kill him. Kill him. Kill him. Kill him. I'm just trying to rocket cannons. Everyone back to the base. Everyone back to the base. Right now. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Nice. Let's go. We don't have no. Alright, then. No. No more rear bear. Under bear. Look at the core though. Jaco fucked him up, man. Alright, one more. Let's go. One more. Let's go. One more. Let's go. Man, Jaco fucked him up. Nice job. Nice one, Paco. Five core damage. See? Let's go. Okay, don't talk shit yet, dude. Oh, fuck that. Not yet, you dumbass. Not yet, man. Not yet, dude. I want to kill them. I want to destroy them. Now it's our map pick. We should win. Let's do the game plan we had, okay? Yes, sir. Nice takedowns, by the way. Nice takedowns. Okay, look. It's fine now. It's all fine now. Is cheat gonna play? He's quitting his job right now, as we speak. It said he couldn't play yesterday. He did say something on Discord, yeah. Ah, that's fucked up. It said he needed a sub. What? Yesterday on Discord. I saw him type in C channel. Oh, cheat? Yeah. Ah, look. I already gave up. I don't know. Okay, so same plan as the other day? You mean yesterday? Yeah. Yep. Yeah, yeah. I already clicked in. I'm trying to smoke, bro. Come on, bro. All right. Let's go. I'm making a plan, but after you guys need to up me into containers. Okay. Way too dank containers. Way too dank. Okay. Then we replace that with super container with Gucci. But that's after the nuclear blow. Yeah. Jacob, how did you do so, Daniel? What did you do? We did rock and canons. Yeah? Yeah, we did rock and canons. Ah, well. Okay. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer esto! ¿Vamos a flujer? ¿Vamos a flujer? ¿Vamos a flujer? ¿Vamos? Uno, saludo. No, estáis en el baile. ¡Vamos! Tengo la punta. ¡Agrita! ¡Vamos! 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 Oh no, tengo un rifle de shock Oh no, tengo un rifle de shock ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesito un rifle de shock Ok, vamos a la izquierda Jaco, tú salgas abajo siempre para ayudar a Mosba Y ahora vamos a ver el video ¿Dónde está él? ¿Cómo está Zela? ¿Tú low? ¿Tú low? Oh my god Zela muerto Me haces un poco más alto ¿Qué? ¿Para que le presa 6? ¿5 por accidente? ¿Qué es eso? Jaco, le mataron con la pistón, güey ¿Puedo escuchar? ¿Verdad? Me está en alto, ¿no? Me está en alto, ¿verdad? ¿Verdad? Me está en alto Me también, en mi camino ¿Verdad? ¿Verdad? Verdad? No, ya no firé ¿Verdad? 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 Ya, está en alto ¿Verdad? 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 i am pushing up once why did you up the booster for me i don't know which baboom is that i upgraded to 3 man oh my fault i am in there high sella low man i am dead i am in there high as well ok i will frag him go i got me sella switching high sella switching high sella high sella low if he keeps deflecting i will shoot him and you keep rocketing ok let's do that anyone else wants them let's go you go for scarn ok be careful mount on the side nice hiding scarn i am dead what's going on wait 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 nice hit him a little bit nice nice let's keep doing that ok man come on what's going on wait wait one high right one high right one high left i am dead man i am dead inside I am dead dead high in red pushing up i am high right i am dead high right i am dead go in high left i am going to start going high left sella always kills me man Upgrade Mozba, por favor. Upgrade Mozba. We need a limit. We need a limit yet, but still. Upgrade Mozba. Sublima! High lift, their base. No, no, no. Nice kill. I'm high, I'm high. I got high. Red me on my way out. I got a play on me. I got double chief. Pushing up. I'm behind, let's go. High left. Teddy. I got me. Man, this guy is insane right now. Mid right now, mid soon. Oh shit. I'll go for it. Where you stay. Tell us high. Got it. Got it, got it. Upgrade. I need to track me. I'm behind you. Okay. Track. I don't think we should. Keep fragging him. Yeah, I'll be the bait. I don't think we should. I'm pushed up, Freaker. Are we forward, Mozba? There's a lot behind us. There's a lot behind us. Easy. Alright, let's funnel for nuke room, please. More damage. Everyone upgrade Mozba for the nuke room. Okay, don't hit their head. Just like in. We'll go there. Low, Sela. We can do it again, Snake. Just keep fighting up. I'm in mid at the moment. I killed Spider-Man once. Push, push, push. I'm behind you. I'll go first, I'll go first. He's a Arya lead, man. Yeah, we are. I'm just reaching here. By killing them. I need, like, to run for nuke room. I'm in the low. I killed WTF. I killed Derry. Tell the high. I'm on my way back to this. My guy. I'm dead. I'm in the high. I'm in the high. I was in. One shot? No. I'm in the low. I'm in mid low. I'm dead. Are you low? Right. Did you make a nuke room? Yeah, yeah, yeah. Okay, Berset make a nuke. I'll make a nuke. I'm in the high. I'm in the low. 30 seconds. I'm going push hard this time. One low, two low, two low, two low. I'm coming. I'm coming. Jacob, come. I'll give it a upgrade. I'll give it to you, just to hit that up. Rude, Rude. Rude. Wait, there are two under. Smith, 20 seconds. A low, dead. I'm at low. Set. 10 segundos 10 segundos 10 segundos 1 in high 1 in high He went for mid He went for mid 1 dead Let's push for Mosco Alright, let's go He's coming back to make a nuke azap F***** Peter I'm dead I'm tanky boys, I'm Tam Kench Damn motherf***** Kench Selam, I actually try to get our nuke room Nice I feel like we should make an alien in high I'm just surprised I've done no hard damage Well, yeah, it's just I think you guys should push high Ok Let's push Mosco No, I mean The thing is You can rotate on low I'm pushing low So the thing is If we're all pushing low, they're just gonna crowd low For now There's only one person coming Two behind me Guys high Yeah, two high One dead What the f***** versus Two behind me Two behind me They're not really coming We're not even though We're actually killing all of them These dudes are just sitting in their low Fragging We're getting low Are you though? This is like F***** Z-Warrior You guys are getting low Are you? I'm not That's good One more One more Three high I hit a Mons He killed himself Nice Vega, like Not even getting How are you from? How did he shot me before seeing me? That's out of my reach Puedo ir a nuking en la siguiente mid, creo. ¿Una? Ok. ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Está bien? Está bien. Está en low. Me está en 40 segundos. Necesito un poco de upgrade. ¿Puedes abrirme? I hear a robot. ¿Puedes abrirme un poco? 200ta, ¿ الأ?, pero si lo haces, ¿estás bien? Está bien. Estoy destruyendo. No, no. ¿Puedes abrirme 200t, Kriss? Low mid. 20 segundos, no te olvides. No, pero si te vas a mover. Low mid mid. Yo voy a abrirme. 20 segundos, mid. Tengo que abrirme. En low. Ok, voy a abrirme para ti. Wait, wait, wait. 10 segundos. Textar abajo. 10 segundos, mid. Hay un nivel de la mitad. Un nivel alto. Estaba alto. Cielo está alto. Estaba alto. Estaba alto. Estaba alto. Voy a ir a la vez y no me voy. Sí, voy a ir a la izquierda. Tienes muy alto a la izquierda, están en la derecha. Alco, ¿puedes ir a su base? Tienes que ir a la derecha. Y corre, y corre, y corre. No hay minas en la derecha. No hay minas en la derecha. No hay minas en la derecha. ¡Vamos! 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 Vamos, vamos! Sí, vamos. No tengo mis bra ayudas. ¡Vamos! Tballs, hacia derecho. ¡Vamos! ¡Nos vas! ¡Vamos! En el lado de la izquierda Estoy en el alto Estoy en el alto de la izquierda No estoy en el lado de la izquierda No estoy en el lado de la izquierda Estoy en el lado de la izquierda ¡Ah! ¡Dude! Me he boostado, eso es malo He survived el nuke, no sé cómo Necesitamos un nuevo upgrade ¿Puedes abrirme? ¿Puedes abrirme? ¿No? ¿Puedes abrirme? ¡Un más tick! No sé cómo eso ¿Puedes abrirme? Vamos a hacer esto, la otra vez ¿Qué es Karno esperando ¿Pero qué sabía? Si no, si no, si no, si no, si no No, si no, si no, si no No, 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 no ¿Puedes abrirme? ¿Puedes abrirme? Un precio A la izquierda UnFF Podremos ir para unムestis En compara ¡Vamos! ¡Vamos en 12 de marco! ¡Vamos vacaciones! ¡Vamos a un nuevo A la izquierda ¡Vamos a un peso ¡Vamos a un andar! ¡Vamos a un peso ¿Vamos a unengo ¡Vamos a un peso ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a un estado Con sueter Por lo tanto UnMP Aquí hay dos No te pierdem ¿Estas bien? ¡Vamos otra vez! ¡Mid! 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 ¡Mid, mi nube! ¡Mid! ¡Mid! ¡Selala ¡Mid! 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 ¡Defender, dest organization! ¡Mid! 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 ¿Qué puedes hacer con esto? ¿Qué puedes hacer con esto? ¿Qué puedes hacer con esto? Con Lidl, puedes hacer todo lo que quieras. Puedes tomar el Nugrim si quieres. No creo que hay en Talos. Celeste está en la vida. Veamos, vamos a hacer esto. Yo no creo que el Trabajador está en la vida. Con eso. Ok. Pero si me haces un Mario. Me también, me también. ¡Ves! 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 No, 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 no! F***. ¿Ves bien? ¿Vas a hacer un Trabajador? 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 ¿Vas a vivir? No, no, no. ¿Vas a morir? Bien. ¡Vas a la Mata! ¡Vas a la Mata! ¡Vas a la Mata! No, 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 no. No, no, no. Creo que no, no, no. ¿Vas a hacer un Trabajador? ¿Quién, ¿sabes? No, 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 no! ¿Vas a hacer un Trabajador? Voy a sneak in and do it first ¿Vale? Sela, hi Just look one more, fuck this I'm dead Sela's high Sela's high Up me more, I don't have a RU Guys, you need to up me Okay Sela's still alive Sela, did someone kill Sela? I don't know, he's waiting Sela's still alive Sela's still alive Sela's low Sela's high Sela's low I'm in your base Sela's low Sela's low Please, I'm behind you I did Deny He dropped Little He dropped the nuke Sela's low Yeah yeah I got it Oh look at the core Sela's middle Sela's low Sela, aussi Sela's low Sela's low Sela's low Everyone go low There are three low One 1 2 Estoy en la mitad Ok, la mitad está cerrado Estoy en la base Estoy en la base Todos, ¡Más! 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 ¿Tenemos? ¿Alguien? No ¡F*** ¡Más! 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 Estoy en la base We are in High Am fighting Spiderman They know I am looking I think it's Trance It's me, it's me Dead, you can come back to our basic one We can rebuild Gotta be all shielded Maybe high Let's push high Hako High right behind you Low or High? High I believe Watch for Sela man They know they know they know Take your time Yeah I am I have to nudge safe Yeah I'm watching high I'm watching high, I haven't seen it I have not Steady low, I'm dead I'm here low watching I'm leeching dear high We can kill their SP in two tracks I just want Sela not to do anything with that rubber first I'm not finished man Really The new room? Maybe They are low They got me safe for nat I can see him coming from this side maybe I'm checking low There is low I got him There is zero movement high I don't know high Spiderman is pushing inner low I heard a high left sniff I'm dead I'm dead He's gonna go though He's gonna go though 100% Spiderman is pushed Do we have mines on high? I do I have some in the entrance I am here I am here I am here Go ahead Stay back I got him San Let's go I have boots enemies I am here Stay back Stay back I got him San ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo un... Estar a suprir, ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora está en el barco, ahora está en el barco. ¡Vamos a ir al barco! ¡He survived! ¡Ros,os,os! ¡Está en el base! 20 está en el barco, 20 está en el barco El SP está muerto Sí, puedo re-builder ¡Caca, lo, lo! ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo por los dueños? Defendido el altido, mientras no te lots. No te los, no te los, no te los? Te está bene, no te los, Unless, Ande �. Están defensando el altido, bright y neat. en la bounce. Sí, cuando me verse en la espera en la gente. 25 está en el barco. Una bajada, palco en la bajada. автомité está bajada. Estás bajada. ¡Buen trabajo! ¡Solo, again! ¿Tú tienes una nube? ¡Holy! 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 ¡Holy shit! ¡Holy! ¡Dead! ¡I teñí too high! ¡Salo! 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 ¡Snaping mines! ¡Snaping mines! ¡In their base! ¡No mines on right! ¡Let's nuke! Ok, hold up. I need some... I need to check. Again. ¡Zero mines on right! I mean, maybe we can... They're gonna make a mine, but... I need some RG, though. Can I get an upgrade? Just one? I can give you a little bit. I'm here. In this fire. I'll up a bit. I'll up a bit. I can up you again. Hello, hello. Ok. Let me just get a health. I can up you. No, there. It's fine. Hakko? Maybe Nukuitos? Oh no, he has more. Hello. Ok, let's go. Let me go first. I have a triple. Oh, they know. Teddy? Why? I don't know what Teddy is. his hand is still alive. They know we're nuking. Ah, okay. Fall back. Falling back. Falling back. I'm a push. Falling back. Falling back. Falling back. They do have my belt. Falling back. Hold up. I'm running outside the basement. I'm now as well, so... I'm repairing a bit. Yes. He should. Voy a ir a la base de la base Están en la base de la base ¡Holy shit! ¿Estamos en la base? ¿Estamos en la base? ¿Estamos en la base también? ¿Vamos a la corte directamente? ¡Vamos a la corte directamente también! Jaco, puedes ir también ¿Te necesitas? ¿Venteago? Seληx, con la parte en la parte en las bases Con la bully ¡Muyendo! ¡Señor! Aguirre a la izquierda Yo est llenar Creo que podrá ser en la línea Coincidas en la línea ¡Espu bålar! ¡Señor! bella no 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 es no 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 es no no ¿Estamos conmigo en mi? Yo creo que... Ah, sí. ¿Dónde está? Ah, no. ¿Dónde está en Tactic? Ah, estoy en línea. I goto. C'mon, ¡Hi! Silla. ¿Estás bien? ¿Eres a ir a push, por favor? Ah, puse a la meta. Puse a la frente. ¿Dónde están? Ah, Spiner es en línea. Están en línea. Están en línea. ¡Vamos! Estoy muerto. Vuelo de la baja. Una hora de la baja. Una baja. D. ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡No! Espera que te veas que te veas upgrade. YouTube. ¡No me, creo que! Upgrade Bershuk. Upgrade Bershuk. He can go in there. Gracias. Voy a ir con BELT. No me importa. En alto. Skarni está en alto. No puede ir bajo. No puedo ir bajo. Solo lo maté. Solo lo maté. Solo lo maté. No está en alto. Estoy luchando a Peter Parker. ¡Vamos! 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 ¡W perdre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!!! ¡Vamos. You said it was quick! Shut the last one came withing Ilkey. ¡Euность le doy a vol. Hayekes take it the advantage. changes locks. en el principio, y luego finales en el 0, ¿qué the fuck? Yeah, man, let's fucking go. What a show. We pulled the gauntlet run, dude. We had to play every goddamn game in the tournament. Yeah, we had to play every goddamned team, at least twice. Also, that gave us a lot of practice, to be honest. True. I mean, Crickr got better as we keep playing. Same with Jack, same with me. Good job, Crickr. I'll play it. You look at the end, I ended. I didn't, I literally didn't do anything last night.